Hola que tal, un saludo para ustedes, en el video de hoy vamos a retomar lo que es el rostro humano, esta vez ya bastante evolucionado, vamos a hablar del rostro del adolescente, algo que ya es prácticamente casi similar a lo del rostro de un humano ya como tal, es decir, en esta etapa ya hay muchas facciones del rostro que ya están estructuradas, como por ejemplo el tabique y el mentón o maxilar inferior, sin embargo los músculos de la piel en el rostro todavía siguen siendo suaves, restándoles poco pues para llegar a su etapa final evolutiva en lo que tiene que ver pues con el proceso de la adultez, estos temas los vamos a profundizar con el siguiente ejercicio. Y bien entonces para hacer nuestro dibujo vamos a tener en cuenta como siempre los materiales, el portaminas, lápiz 8B, lápiz 3B y un lápiz número B, el forrador sacapunta, lo vamos a ir haciendo a un lado, nuestra hoja y una cuadrícula la cual ya la tengo hecha, ustedes la van a hacer acorde a los centímetros que quieran en su hoja, ojalá sea una hoja limpia como esta, totalmente blanca. Y vamos a trazar entonces en sentido horizontal, uno, dos, tres, cuatro y cinco espacios del mismo tamaño y en sentido vertical del mismo tamaño uno, la parte de arriba, luego sigue uno que es el doble de este, este también es el doble de este y este también es el doble de este. Estas líneas que tracé con un color rojo, tanto en la mitad, es para explicarles mejor que son otras líneas que se agregan, ¿cierto? Entonces este que está acá al final lo trazo en un sentido horizontal con otra línea y midiendo en la hoja de arriba abajo, en toda la mitad voy a trazar esta línea horizontal que es para ubicar los ojos. Entonces nuestro dibujo del niño, bueno, ya como bien les decía, ya es un joven casi adulto, empezamos a trazar los ojos, ya están casi sobre la mitad del rostro, por ende lo voy a hacer sobre este lugar. De esta manera, trazamos lo que son los párpados, luego el iris y dentro del iris como siempre lo hagan lo que es la pupila con una pequeña camarita de luz. Adicional de esto le hacemos el pliegue del párpado superior y encima de una vez le vamos a ir haciendo lo que es la ceja, la ceja va a tocar prácticamente esta línea, ya las cejas tienden pues a ir definiéndose en un poco y todo mucho más y sobre esta línea está hecha la ceja. Ahora vámonos para el otro lado, vamos a hacer prácticamente lo mismo, si bien vamos a notar que de los ojos ya la distancia se acorta, ya por pocos milímetros quedaría un ojo imaginario de distancia de uno al otro y vamos a trazar entonces nuestro ojo por este sector, lo dejamos por acá y vamos a hacer de nuevo el iris, la parte interna del ojo con la pupila y una pequeña cámara de luz. Y bien, de nuevo vamos a hacer lo que es el pliegue, el párpado superior, lo vamos a trazar por este lado y también otra vez la ceja, de tal manera que nos vaya a quedar igual que el dibujo, que el otro anterior, que la otra ceja anterior, de esta manera. Ahí tenemos, bueno, una gran parte. Ahora vamos a continuar con la nariz, esta línea que trazamos en la mitad es para evitar el rostro y evitar la otra parte del rostro, la punta de la nariz, una de las fosas nasales y la pared externa de la nariz, sobre este sector, una pequeña línea por acá y vámonos de nuevo para esta otra mitad, es mucho más fácil con esta cuadrícula para empezar a plasmar esta clase de dibujo, ¿cierto? Entonces ya tenemos una gran parte, igual le vamos a agregar un poquito el hueso del tabique por acá, como ya les digo, ya está más formado y donde empieza a nacer la nariz lo que se llama la bella, que es esta parte. Ahora vámonos a usar para la parte de abajo, en la cual vamos a trazar la boca para ella nos vamos a salir un poquito, un poquito de la línea voy a empezar con el labio inferior, porque el labio inferior está sujeto sobre esta línea que trazamos sobre esta mitad en sentido horizontal que no me quede muy grande el labio inferior le calculo más o menos esta distancia para hacer la división y vamos a hacerle a partir de ahí lo que es el labio superior que por lo general siempre va a ser mucho más delgado que el labio inferior me voy saliendo, voy a cortarlo por este lado y pulo por esta parte miren que fácil es cierto de igual manera la clave es practicar entre más practiquemos, mucho más vamos a pulir nuestra forma de dibujar y encontrar un buen concepto personal en cuanto al estilo que podamos tener ya tenemos una gran parte del rostro ahorita que es lo que vamos a hacer, bien vamos a continuar con el mentón lo ideal de esta cuadrícula es que cada línea pase por cada lado entonces si bien empiezo saliendo por este lado casi pegaba esta esquinita me voy subiendo el rostro todavía no está pues en su posición normal cuando ya es adulto esas partes del rostro siguen siendo suaves entonces me voy saliendo por acá y me vengo hasta este lado y lo mismo hago acá, paso por este lado también vuelvo y subo con las líneas y por este lado voy subiendo tratando de que las mismas distancias que hice por este lado me vayan quedando a este lado esa es la idea de usarla en la cuadrícula, lo contrario no sería pues necesario usarla también cuando ya tenemos un amplio avance en esta parte en este concepto del dibujo entonces tampoco es necesario usarla y a partir de acá bueno le voy a hacer una pequeña línea que indicaba en el mentón sigue siendo joven, entonces a partir de acá bueno entonces voy a subirle el nacimiento del cabello en esta parte de la frente con simples líneas me vengo por este lado ya bajo por acá que es la parte de la frente y llegamos por acá por este lado vamos a sacarle lo que es la oreja me subo un poquito de esta línea de la mitad, no mucho y voy a bajarla por este lado me bajo un poquito de esta línea recuerden que esta línea indica lo que es la altura de la punta de la nariz entonces como aún está terminando de definirse el concepto de joven en su transición de joven a adulto aún como ya les digo hay partes que siguen siendo de muy joven bajamos esta parte de la oreja por este lado y de nuevo voy a medir la distancia por acá y tenemos esta parte ahora vamos a hacerle lo que es el cabello a la parte exterior vamos a pegarlo sobre esta línea y más o menos calculándole esta altura me voy a ingresar de nuevo sobre este lado y lo mismo antes de continuar acá entonces vamos a hacer el cabello por este lado acá va a haber una división del mismo se va a dividir una mitad hacia este lado y la otra mitad hacia el otro entonces de esta manera me va a quedar mucho mejor el trazo de las líneas de cabello y acá tenemos nuestro dibujo prácticamente estructurado ahorita entonces vamos a coger el lápiz 8B y vamos a pulir ciertos detalles para que nos quede más preciso recordamos que siempre el párpado superior nos va a quedar más oscuro lo que es la pupila también la vamos a hacer más oscura y el borde del iris con el mismo 8B o 6B el lápiz más oscuro que ustedes tengan en casa luego vamos a coger el B para sombrear adentro teniendo en cuenta que vamos a dejar una parte clara que es la luz y lo tenemos de esta manera pasamos de nuevo sobre esta parte inferior del párpado y repasamos este lado ahora vamos a coger el lápiz 3B y vamos a sombrar la ceja de igual manera ya se está más definida a lo que es la edad adulta y en la mayoría de los casos tiende a ser tupida es decir abundante de nuevo con el lápiz 8B el lápiz B y vamos a sombrar el iris y otra vez vamos a sombrar la ceja y ahí tenemos pues una gran parte bueno entonces vamos a hacerle también lo que son las fosas nasales más oscuras voy a repasar un poco las paredes externas de las fosas nasales en la punta de la nariz de esta manera y a lo otro es agregarle los detalles que me faltaban en la oreja bastante sencillos repasar un poquito la oreja bueno que me quede mucho mejor lo mismo vamos a hacer en el otro sector repasamos un poquito más el rostro con este lápiz más oscuro para que me quede mucho mejor y también le vamos a repasar la división de los labios porque recuerden que esta es la parte más oscura de los labios entonces tiende a ser de un tono diferente listo también le vamos a darle un toque suave a los labios para que me quede mucho mejor esto va a ser por el lápiz B o si tienen un H también lo pueden hacer y de esta manera bueno le da una pequeña difuminación con el dedo y ya de esta manera tenemos prácticamente lo que es nuestro dibujo del rostro de un joven ya entrando en su etapa adulta yo espero pues que lo hayan entendido de la mejor manera bien no me falta lo que es el cuello muy pegado a estas líneas le sacamos lo que es el cuello y un tema que quiero profundizar con el dibujo del rostro de adulto porque me parece interesante muchas veces en la hora de dibujar olvidamos lo que es el cuello entonces los músculos que son tan importantes como el esterno que es lo más su dedo entre otros es bueno saber cómo se comportan dependiendo del rostro que estamos haciendo y bien entonces como ya les digo entonces ya este es el dibujo del rostro yo espero pues que les sea de utilidad que lo puedan practicar en casa recuerden que con paciencia perseverancia y ganas podemos llegar muy lejos en lo que queramos en este caso en el arte es lo que quiero darles a entender y también espero pues que les guste mi forma de dibujar espero que también se sigan cuidando recuerden una buena ciencia en las manos antes de dibujar y después de dibujar una buena limpieza de los lápices y también espero verme con ustedes en una próxima ocasión hasta pronto